No he vuelto más a mi tierra, a mi llanura Por no remover mis penas, por no mirar las escombros Donde yo siempre iba a conversar con ella De tarde cuando radiaba el rojo sol venadero Salía de la costa el duya en mi caballo cerdero Y en el patio de su casa lo amarraba del tranquero Donde me decía te quiero con palabras amorosas Sentada bajo un alero, no dejaré de sufrir Hasta el día en que no marchemos Cuando llegaba la noche regresaba al pasitrote Con la luz de las estrellas de amor y felicidad Mi corazón iba lleno ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no puedo vivir más Hay vivir más arrastrando esta cadena Le pido a Dios y a la Virgen Que por favor me quiten esta condena Porque me tienen pagando algo que yo no la debo Si por querer me castigan tendré que morir queriendo Y eso para el más allá me llevaré tus recuerdos Quiero borrar de mi mente este amor tan inclemente Que me tiene padeciendo Porque no puedo pasar toda la vida sufriendo Estoy enfermo de amor y no consigo al doctor Que me formule el remedio Para calmar este llanto que ya me está consumiendo Y eso para mi mente este amor tan inclemente ¡Gracias! ¡Gracias! Abuelo en ¡har pagan! ¡Gracias! ��